que felices que somos la felicidad como conocieron a sus parejas a ver si hay algún acá le tiró en la cocina y ya que lo traes ella tenía ella tenía 12 12 chongos que le estaban tirando onda y dijo voy a ir con este como que un descarte y le dejé todo me gusta o sea que en este caso no hay no hay redes sociales en el medio no 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 dice la balancada que después lo sale en todos los programas bueno ok eso es en mi caso pablo vos como la conociste el tirón de acá el casamiento de mi de mi prima se casó mi prima y si el casamiento de tu prima se casó tu prima si se casó mi prima y era la hermana de su de que se casó bien a mí me mandó un audio ella desde el teléfono una amiga como fue al en cara ay ay habrá te lo encararon habrá te lo encararon a tirar chicos hay que separarlos a ellos de verdad mañana para mí también yo lo dije bueno que juancito como fue me interesa yo estaba de viaje estaba en colombia y me me llevo un audio de una amiga una amiga y decía hola que tal soy nico me dijeron que haces unos fogones en el campo no sé qué y era como un eventito divertido los domingos y me dice me dijeron que haces algo divertido y me copa eso no sé qué me gustaría que me invites y dije la mujer al frente y a vos me encantó igual se puso en cuero con los abdominales que tiene qué pasó por qué bizarra lo conocí en las leñas una amiga no sabía en la nieve en la nieve me iba yo de vacaciones en la leñera de acá comprando quebracha y eucaliptus en las leñas va comprando 100 de quebracha y 50 de eucaliptus y le dijo en las leñas lo conocí en las leñas la van comprando chimeneas no basta 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 en mendoza carles de mendoza sí bueno entonces iba a ir con mi hermana y un amigo mi hermana me canceló una semana antes me dice no voy mi amigo también y yo tenía una habitación que no les daba un amigo mío ahí en un hotel y era una habitación para 4 entonces le aviso le digo pero terminan de escuchar te podría haber tocado una javi de 92 para escuchar para chico dale le aviso y le digo mirá al final Bursola habían unos amigos así que dije eso fue bueno un día antes de salir para las leñas mi amigo me dice car mira una consulta tengo un amigo que una noche no hay más lugar no tiene donde quedarse después si lo pongo en tu habitación ¡No lo olvidé! ¡Paren, paren! ¡Me encanta, me veo bingo! ¡Hola, Emi! ¿Qué tal? ¡Hay bingo en la sala! ¡Es tan bonito en tu historia! Sí, sí. Yo me sé que era miedo a raro, imagínate. Y dije, ya fue bailes. Si les contaba, mis papás me mataban. Pero dije, no me voy a quedar así. ¡Qué feo eso! ¡Qué feo! Y me iban a re... Me iban a decir, no, bueno, caro, buscate otro lugar. Claro, que se busque el otro lugar. ¿Y qué pará y dónde durmió esa noche? Bueno, escuchá. Entonces... Pará, pará, perdón. ¿Cuántas camas separadas? Sí, sí, eran completos. Si no, será de barrer... No, no se mueven las camas, ¿eh? No, no se juntan, boludo. ¿Sabés cuál es la típica? La de barrera de almohadas. En la que decís, che, ahí en la cama, te hacemos barrera de almohadas. Ponemos la almohada, a los dos minutos tapás la foto por arriba de la almohada. Yo, mi pobre angelito. Bueno, y entonces... Bueno, al otro día me vio, me pasó a buscar para que nos conociéramos, cenábamos. Y yo me puse a hablar con Emi. Dije, boludo, ¿puedes creer que mañana van a meter una persona en meditación y no sé quién es? Y así empieza a reír, me dice, soy yo. Bueno, a mí como que me quedé más tranquila. ¡Eh, va! Cuando viste que estaba bueno... No, pero... Qué discriminante. Bueno, y al otro día, estamos en el after, estábamos bailando, en el after es que... Después de esquiar, divertido. ¿Haz en after? ¿Te puedes esquiar? Sí, sí. Después de comprar, qué duracho. Bueno, y Emilio me dice... ¿Quién es Emilio? Yo pregunto, porque no tengo una idea de Emilio, ok. Dice, che, Car, ¿crees que vamos a cenar y después vamos a dormir? Y yo, no. Así que nada, el pibre lo dejé comiendo solo, yo me fui a cenar con mis amigos y caí a la habitación a las 3 de la mañana, él se fue a las 5 y nada. Y ahí me daba... No, 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 Ciro, él se fue a las 5. ¡Emilio! ¡Emilio! Emilio, sabe cómo... Ese viaje que no fueron, sabe cómo mandó a matar a dos. Decirle Emilio, decirle Emilio. ¿Emilio? ¿Emilio? Bueno, y terminó ahí y después, nada, me estuve escribiendo, a mí no me había gustado y nada, un día saliendo del gimnasio, venía saliendo todo tipo, canchero con corbatita, camisita. ¿Cómo corbates y camisas del gimnasio? No, había entrenado, se había bañado. Está como Roitman que va en Masha en Dilisi. Al gimnasio. Al gimnasio. Es muy raro esa gente, ¿eh? Se show de short y remera, ¿tamás? La gente linda es rara. Perdón. Se fue la por Aleja para ahora. Yo pensé que se iba de showin. Se cambian 5 veces por día ellos. Bueno, ¿y te gustó? Bueno, y yo estaba corriendo y salió y dije, vino a salvar y yo dije, ah, pújate. Y ahí me gustó. Muy bien, excelente. Excelente. Larga la historia. Excelente todo. Bueno, era largo, pero lo podía correr.